El Instituto Nacional de Migración pone en marcha el Programa de Regularización Migratoria 2001 que permitirá corregir la estancia a extranjeros que viven en México de forma irregular desde antes del 1 de enero del año 2000. Acude a la delegación del Instituto Nacional de Migración en tu entidad e infórmate porque contigo construimos el nuevo México. Programa de Regularización Migratoria.